de la mañana con seis minutos. Paul Pañi, presidente del GAT Parroquial de Turi, nos acompaña en esta mañana en la hora clave para hablar sobre aspectos de cómo va el desarrollo de la parroquia de Turi, cómo se van avanzando con los convenios interinstitucionales. Hace algún tiempo atrás hablábamos con Paul referente que en el año dos mil veinte hubo un convenio que se firmó de carácter tripartito entre el GAT Parroquial de Turi, el gobierno eh provincial de la SUA y los moradores quienes están en el área de incidencia para el mantenimiento vial de la vía del Carmen del Gullo, el Calvario, esto de una extensión de cien de uno punto diez kilómetros en una vía de de longitud eh y de ancho de seis punto veinte metros de ancho. ¿Qué ha pasado con este convenio? Eh hay reclamos por parte de la gente, hemos tenido reclamos a nuestro medio de comunicación, Paul, por esto le hemos invitado para conocer qué ha pasado, por qué no se ha podido resolver, si han pasado ya dos años, la gente ha dado sus aportes, la comunidad ha dado sus aportes, entendemos que el GAT Parroquial también dio sus aportes, ¿por qué no se ha podido ejecutar la obra? Buenos días. Muy buenos días, estimando Rubén, queridos amigos que ya están en la sintonía de esta prestigiosa radio, eh para decirle que es lamentable lo que sucede, ¿no? Con la prefectura de la Azuay, en cuanto a este convenio, tengo en mis manos, el trámite es el quinientos cincuenta y uno guión y veinte veinte, el convenio cero veintiocho guión veinte veinte, en donde el ex presidente Pérez dejó firmando este convenio para construir la los bordillos de una vía que asfaltamos con el ex prefecto Carrasco, la vía del Calvario, que lamentablemente eh como es de conocimiento público primero renunció el ex prefecto Pérez y luego eh también para rematar quitó o eliminó la tasa solidaria. Entonces eso obviamente que nosotros con sus recursos hacíamos directamente estos mantenimientos, pero al no tener los recursos optamos por un convenio tripartito en donde nosotros como gobierno parroquial hemos depuestado los recursos a la prefectura de la Azuay y la comunidad de la misma manera. Los cambios que ha existido de una vez renunciado el ex prefecto Pérez, ha existido varios cambios en cuanto a los directores de la vía Lidán. Ellos siempre han estado pendientes de esto, nosotros hemos dado el seguimiento, hemos estado ahí con los compañeros vocales, con el dirigente del sector, con la señora Rosita también que siempre estaba pendiente de este convenio, en donde se ha dado a las largas, no, hasta el último momento, cuando se despidió el ex director de obras públicas, nos decía vamos a poner en el presupuesto, pero nosotros decíamos cómo va a poner el presupuesto si está ahí, los recursos que nos corresponde hemos depositado y está ahí, hemos demostrado los depósitos necesarios que hemos hecho, pero lamentablemente se da a las largas y no tenemos una respuesta, el día de ayer fuimos buscando también un espacio, pudimos conversar ahí con algunos funcionarios, en este caso con la directora de Vialidad en su momento, que está, y nos decía que está en una partida, pero nosotros lo que queremos es concreción, que diga qué fecha vamos a iniciar con esto, porque ya feneció el convenio, estimado Rubén, hicimos una adenda, culminó la fecha, vino otros directores, y así hemos pasado ya prácticamente dos años y medio, por lo que no es un daño que hacen a Paul Pañi, sino es a la comunidad y sobre todo las vías se deterioran al no tener un mantenimiento adecuado, eso por un lado, por lo otro también paralelo a eso hemos pedido también el bachado asfáltico de la vía El Cisne Punta Corral, que también es un pedido de más de dos años, tratamos de hacer todo lo posible como gobierno parruquial, limpiamos las cunetas, en algunos, algunas veces hemos tenido que poner lastre en estos baches, últimamente lo hemos hecho con el apoyo de la gente, de los transportistas, pero no es esto la forma de mantener una vía, en esos temas muy puntuales, sobre todo en lo que es la vialidad, estamos muy preocupados con la prefectura de la SUAE. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Porque ¿cuál sería el resultado del diálogo? Si va al diálogo, ¿y qué le dicen? Que le van a poner en el presupuesto, pero ¿qué? ¿Del año entrante o de la nueva reforma presupuestaria de este año dos mil veintidós? Anteriormente en el seguimiento que hemos hecho con los compañeros vocales nos dijeron que el mes pasado iban a poner en el presupuesto, en la reforma, y el día de ayer pregunté en qué partida está, en qué, en dónde está, o lo otro que en la parte legal nos han dicho que devuelvan los recursos, ¿no? ¿Cuánto entregó el gasto? Nosotros entregamos trece mil dólares y la comunidad mil dólares, catorce mil dólares tenemos depostado, y ellos tienen que devolvernos y no van a ejecutarnos, nosotros vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, a través de las mingas, ahí quiero recalcar que nosotros no sólo pedimos, sino también ponemos nuestra contraparte, ahí hemos puesto, tenemos los recibos, tenemos los depósitos, podemos indicarse, ellos sí saben, ellos están conscientes de eso que hemos depositado, y también nosotros al momento que pedimos el bachío de la vía, Cisna, Punta Corral, nosotros también pedimos simplemente que nos ayude con el asfalto y nosotros ponemos con las mingas, con el personal, buscaremos obreros, no sólo exigimos, también nosotros ponemos nuestra contraparte como lo hacemos con otras instituciones, y con justa razón la gente dice cómo es que asfalta en los últimos tiempos, se ha asfaltado la vía de Virgen de la Nube, el tablón, el cementerio de Turi, y la vía de San Marcos que hicimos, pero hay que entender que esas vías es competencia del municipio, de la alcaldía de Cuenca, nosotros hemos coordinado y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance en esas vías, pero estas vías ya competencias de la prefectura, si nos está quedando, sobre todo en estas vías donde se va acabando el asfalto, que usted sabe cuánto cuesta asfaltar una vía, en ese marco a través de su medio pedimos que también nos den oídos, y la gente con justa razón nos reclama a nosotros, porque no pueden bachar esta vía, pedimos y exigimos a la prefecta que por favor disponga o den un seguimiento adecuado para que nos escuche también, a veces queremos hablar pero no somos escuchados, el día de ayer aprovechando que había un evento, queríamos hablar, pero lamentablemente no pudimos ser atendidos por las ocupaciones que ella en su momento tenía, pero para eso están los directores, para eso están los técnicos que se comprometan también a cumplir con los convenios que tenemos firmados. Paul, usted mencionó ya sobre el tema, pero voy a seguir reiterativo en la mañana del día de hoy, conociendo que usted venía al medio de comunicación a esta entrevista, nos ponía en nuestras redes sociales que por favor ya se han cansado de pedir que por favor den tapando los huecos de la vía Punta Corral. Claro, es que eso mismo hemos tenido que hacer con la gente, imagínense, ayer decía un vecino, hemos puesto unas piedritas, hemos puesto un material de escombros, o sea, llegar a ese nivel cuando en realidad hay la predisposición de nuestra parte de poder poner nuestra contraparte, ya les digo, si solo pedimos el asfalto, nosotros colocamos, si ellos nos dicen mañana vea el señor presidente o comunidad, de pronto tenemos el asfalto, los metros cúbicos, nosotros inmediatamente hacemos las mingas como siempre lo realizamos cada fin de semana, nos pondremos ahí con los señores transportistas, con los vecinos y el gobierno parroquial, estaríamos colocando el asfalto, pero no es dable poner en algunas partes, como dicen la gente a salir, poner hasta tierra para poder tener la movilidad adecuada y evitar algunos accidentes, porque en muchos de los casos van invadiendo la vía, porque no pueden esquivar los baches que existen en todo este trayecto. Paul, y en esto se trabaja en conjunto, yo entiendo, el presidente Elgad, los vocales, ¿qué pasa con los vocales? ¿Cómo se está articulando el trabajo? Bueno, hay vocales que sí suman, hay otros vocales que lamentablemente restan, entonces también hay que decirlo como es. Yo creo que lo siempre que vienen las nuevas elecciones, es de hacer un lindo equipo, ¿no? De poder sumar, de poder hacer que las cosas fluyan, eso sería lo dable, pero lamentablemente no todos lo hacen, y en eso también ha sido una debilidad que hemos tenido, de los cinco a los tres compañeros, o los dos siempre están apoyando, pero los otros simplemente nos están viendo, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa con esto? Pero no nos sumamos, no nos hacemos una fuerza común para poder reclamar lo que nos corresponde, un convenio que ya está firmado y un convenio que debe ser ejecutado lo más pronto posible, o caso contrario, que nos devuelvan los recursos para nosotros nuevamente hacer otra propuesta y poder ejecutar y que no se dañen estas vías, que con tanto esfuerzo se lo hizo. Mire, otra denuncia que justo el día de ayer pasábamos en nuestro medio de comunicación, y le voy a ampliar la foto que tengo en mi computadora, miren las vías arregladas de Turia, que van al globo, me parece que es esta vía. A Hicto Cruz, sí. Sí, a Hicto Cruz, mire cómo botan los escombros, o sea, esto es una vergüenza ya, yo entiendo que no va en el tema de que, del control que tienen que establecer ustedes, pero, pero mire. Sí, yo creo que también parte de, es la sociedad, no, si ustedes pueden ver, hay un volquetero, los volqueteros o los transportistas, ¿qué piden? Buenas vías. Dice, señores, hoy en día las vías están en malas condiciones, sí es verdad que no podemos atender a todas las vías, porque no tenemos los recursos de la tasa solidaria. Imagínense cuán importante era contar con estos recursos, que hoy en día ya se escucha a los precandidatos decir que vamos a retomar la tasa solidaria. Estos recursos eran importantes para las 61 parroquias de la provincia, no sólo para Cuenca, sino para las 61 parroquias de la provincia, y lamentablemente aquí, como podemos ver, son los mismos conductores, los mismos volqueteros, que llegan y dañan las vías, tapan las cunetas, tapan los pasos de agua. Mire dónde está botando, queda tapada toda la cuneta, todos los escombros. Prácticamente en la vía. ¿En la vía? En la vía, nosotros hemos hecho las denuncias respectivas, así lo vamos, porque la competencia de control, en este caso, sería de la imagen, de la Imón. Nosotros hemos planteado que sea un trabajo conjunto y le sancionen a estos señores, porque ellos son los quienes dañan la mayoría de las vías en las quebradas, en los asfaltos, en las veredas lo van botando, y si le reclaman son, están más bravos. Yo creo que debe haber ahí una sanción ejemplar para que no vuelva a suceder. Tanto esfuerzo nos cuesta a nuestros amigos de Hicto Cruz, a los mingueros de las comunidades, en mantener las vías, pero estos malos ciudadanos son quienes nos hacen quedar en mal, nos dañan en nuestros espacios. Ya le vamos a pasar la placa para que hagan la correspondiente denuncia y las fotografías al GAT Parroquial de Tudor. Bueno, ayer tuve ya un... ¿Ya le dieron? Me enviaron que ya está siendo sancionado, que así debe de ser por parte del EMO, entonces hay una respuesta favorable, una sanción a este mal ciudadano, que no solo es el único, son varios malos ciudadanos que siempre aprovechan los espacios donde no hay los habitantes para botar los escombros. Habiendo lugares para botar escombros. Habiendo lugares, no, pero lamentablemente nuestra sociedad es así, es difícil de cambiar. Es la ley del más vivo, ¿no? Del dicho vivo, no, mal ciudadano, de verdad, porque nos cuesta, conoce estimado Rubén, el mirador del Calvario, la gente es unida, hacen las mingas, pero estos ciudadanos llegan a ensuciar y dañar todo lo que se hace con la comunidad. Qué lamentable. También conversamos con el director de control urbano, precisamente el día de ayer, porque había denuncias de moradores de Turi, de construcciones irregulares, que no cuentan con permisos, el director decía que ya por tercera ocasión, una de las obras que es denunciadas, han sido ya puestos sellos de clausura, pero que lamentablemente hay moradores que no acatan y que definitivamente no respetan las ordenanzas ni la normativa vigente en el cantón Cuenca. Y esto pasa en Turi, ¿no? Diríamos en varias parroquias. En varias parroquias. Claro, hablando específicamente. Y claro, desde Turi nosotros debemos aclarar que las competencias actuales tiene la municipalidad de Cuenca a través de control municipal y nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos también realizado las denuncias respectivas, no solo de esto, porque nosotros recetamos las denuncias, no somos todavía ente de control, no tenemos las competencias, pero sí hemos pedido y hemos exigido también a las autoridades que también pongan un alto a esto, ¿no? Porque si bien es cierto, son sancionados, pero los fines de semana, como no hay el control, no hay el personal de control municipal, lo que hacen es por las noches y el fin de semana hacer lo que les plazca y acabar incluso, si es posible, la obra, poner un techo y después, obviamente, apagaron la sanción y listo, creo que en eso el control municipal tiene que poner mano dura y nosotros lo hemos pedido, no es que hemos quedado cruzados de brazos, pero hay que entender que las competencias es del municipio de Cuenca. ¿Cuándo terminan de construir el mirador? Ya debemos estar en las fechas de conclusión de la obra. Ya mismo estamos avanzando con un 90%, estamos ya dándonos toques también a nuestra iglesia, una iglesia que es ícono de la parroquia, también va a ser ¿Qué van a hacer? Vamos a darle una manito de gato, vamos a darle una pintura también y estamos ya en los acabados, está llegando la madera teca también para el, para lo que es el balcón, estamos en los trabajos en el greco romano, también va a ser readecuado o remodelado el greco romano para que tenga toda una armonía y en eso mi agradecimiento a todos los vecinos, a la gente que ha confiado que todo es posible a través de la unidad, siendo positivos, porque también siempre hay gente que quiere ver un fracaso y eso no, no vamos a dejarlo ganar por eso, siempre hemos estado positivos y ahí están, las obras abran por sí solas, no sólo con lo que es el mirador, sino también todo lo que es las vías aledañas del mirador y las comunidades, obviamente como obras básicas de iluminación, un 90% de iluminación, los alcantarillados seguimos trabajando, tenemos un avance en su totalidad de un 62% y aspiramos construir los dos proyectos que ya lo aprobaron, etapa en el sector de Virgen de la Nube y Pedregal de Bellavista, como puede ver seguimos trabajando, seguimos haciendo un esfuerzo y un llamado para las instituciones, que también sumemos a unas mingas institucionales, pero de hechos no de palabras, como sí lo hacemos con las otras instituciones, debo recalcar con varios ministerios, pero también con la alcaldía hemos avanzado bien, nos está debiendo la prefectura de la SUA y un llamado para que esto sea un momento de poder unir, no de seguir discrepando, de seguir retardando las cosas que la gente lo pida. Área de parqueo, ¿cómo se está estableciendo las áreas de parqueo? Que esto es un factor importante, porque cuando hay mucha concurrencia, incluso el tráfico vehicular en el centro parroquial se complica. Por el momento, estimado Rubén, debo recalcar y a los ciudadanos, algunos nos han dicho, oiga, ¿cuándo ponen la señal ética? Estamos todavía en el trabajo, estimado Rubén, eso lo sabe la ciudadanía y una vez terminado todo eso vamos a manejar ya lo que es la señal ética, donde no podrán estacionar en el centro, en la plazoleta central, pero tenemos el espacio físico que muchos vecinos incluso ya han adecuado, hay parqueaderos privados también, pero tenemos un espacio donde está el gobierno parroquial de Turi en esa zona, hoy por hoy está siendo utilizado por la bodega, por la propia construcción del mirador, pero una vez que terminemos todas estas obras también vamos a tener este espacio que tiene que contribuir, porque tampoco va a ser gratis, como algunos dicen, porque nos cuesta a todos adquirir los terrenos, nos ha costado, vamos a manejar en un modelo de gestión, como en todo espacio, no tiene un pequeño costo para poder seguir haciendo obras en nuestra parroquia. La seguridad como está en Turi, porque hemos escuchado que en todo lado la seguridad deja mucho que desear, el presidente de la Federación de Barrios estuvo invitado por la W y manifestaba que mantuvieron una asamblea, porque las quejas se han incrementado de prácticamente todos los barrios que se está viviendo mucha inseguridad en la ciudad. ¿Qué pasa en Turi? Yo creo que es la misma tónica, ¿no? En todos lados siempre hay que tener cuidado, tenemos ahí unos trabajos con la tenencia política, con el UPC de Turi, con la policía de turística también que está implementando, pero a más de eso, en este modelo de gestión del nuevo mirador, vamos a tener la guardia ciudadana también, y aspiramos tener con los emprendedores del sector, incluso una guardia propia de ahí, de los emprendedores, para poder cuidarnos y también tener el control del espacio. Hoy en día, lamentablemente, en plena construcción hay gente que sube a poner sus cosas, a vender, pero es porque estamos en construcción, pero una vez terminado hay que poner en orden y en eso estamos trabajando con la alcaldía de Cuenca. Muchas gracias al presidente del GAT parroquial de Turia, Paul Pañi, por haber estado en la hora clave. Estimado Rubencito, y gracias por el espacio, siempre, ¿no? Las órdenes acá, y haciendo conocer también lo que pasa en nuestra parroquia y lo que hacemos, o los que hay temas como están quedando para hacer conocer a la ciudadanía de que no es sólo culpa del gobierno parroquial, del presidente, sino de otras instituciones que son llamadas a atender a la ciudadanía. Gracias. Son las siete de la mañana con veinticinco minutos. Momento de una pausa.